Juan Carlos Medina, hombre de raíz rojinegra y apasionado por el equipo que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional. Logró mucho, pero hubo algo que quedó pendiente. Quedar campeón con Atlas, eso me hubiera hecho el más feliz de haber redondeado mi carrera y haber conseguido un título con Atlas. Recuerdos hay muchos en la memoria, sin embargo, hay clásicos tapatíos que resultan marcados a fuego. Y el siguiente que me tocó disfrutar mucho fue cuando estábamos peleando el descenso. Todo se definía un partido contra Chivas y en la semana Osvaldo y no me acuerdo qué otro jugador, no sé si Talavera. Algunos jugadores habían dicho que nos iban a mandar al descenso y dependíamos de ese partido. En la antesala de uno de los partidos más importantes del año hay imposibles, como mantenerte al margen de la expectativa de los aficionados. Es imposible refugiarte, Ariel. ¿Por qué? Porque no dejas de tener una vida común. Sales a la calle, aquí mismo, al súper y la gente te identifica o te identificaba y era decirte, ya sea la de Chivas, que iba a ganar Chivas, la de Atlas, pues que no se puede perder este tipo de partidos. El negrito, ahora como un aficionado, confía y cree en el proyecto de Diego Coca, hasta se anima a soñar con lo mismo, un tricampeonato. Mientras estés participando, mientras lo estés trabajando día a día, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que ellos ya saben lo que cuesta el haber conseguido un título o dos títulos y saben cuál es el camino para poder buscarlo. Su pasado rojinegro lo llena de orgullo, tanto así que en su casa se identifican los colores. Nunca se olvida la cuna en la que se nació. Un orgullo, un orgullo haberme creado en esta cantera, en esta institución. Por eso me siento identificado y por eso me siento muy contento y muy emocionado de ver al equipo crecer con estos títulos. La verdad que muy agradecido con Dios de darme la oportunidad sin ser nacido en Jalisco, ser parte de esta historia y estar dentro de esos nombres tan grandes, tan importantes. Finalmente en su análisis como un técnico en evolución, destaca lo siguiente del actual equipo rojinegro. Viene recuperándose en confianza y creo que ellos están conscientes de la forma en como se tienen que jugar estos partidos. Yo la fortaleza que le veo a ellos es el orden táctico, su intensidad, porque se ha vuelto un equipo que te cierra los espacios y esos espacios son difíciles de penetrar y son muy intensos y que ha recobrado la confianza juliana, la ofensiva. Con imágenes de Jorge Barajas, Ariel Leguizamo, Nosteca Deportes.